¡Fé! ¡Fé! ¡Nadie había resucitado por su propio poder! Hasta que lo hizo Jesús. Yo tenía fe, pero poquita, poquita. ¡María, la madre de Jesús! ¡Si tuvo fe desde el primer momento! ¡No! ¡Nosotras también! ¡Pero de otra manera! Yo había tenido fe, pero es bien bien que la había perdido en ese momento. Perdón, Jesús. ¡Fé! ¡No! Lo tuve bien claro. Aquello había acabado para mí y para todos. Era muy de mañana cuando fuimos a embalsamar el cuerpo de Jesús. ¿Quién nos abrirá? ¿Quién nos abrirá? ¿Quién nos quitará la losa? Pensábamos. ¡Qué sorpresa! ¡Estaba descorrida la losa! ¡Y vacío su interior! ¡No estaba Jesús! ¡No estaba Jesús! ¡Vinieron a verme! ¡Vinieron a verme! ¡Acepté su versión! ¡No quise que corriera más sangre de mis hombres! Pero si realmente robaron el cuerpo, merecían la muerte de los soldados. ¡Y yo qué sé si estaba de guardia ese día! ¡Yo qué sé! ¡Yo qué sé! ¡Que me preguntan! ¡Que me preguntan ustedes a mí! ¡Yo qué sé! ¡Ya dije lo que tenía que haber dicho! ¡Ya di mi informe a la autoridad pertinente! ¡Yo qué sé! ¡Te pagaron más! ¡Por eso! ¡Falsificaste el testimonio! ¡Yo falsificé el testimonio! Bueno, sin falsificar el testimonio... Es mi problema. A lo mejor es que ellos pagaron más que ustedes. Claro, son ustedes unos pobretones. ¡Ay, me pagaron bien! ¡Pues ya está! Testifico, lo que toca. Es que a mí no me importa nada sus líos religiosos. No me importa. Lo que quiero es irme de permiso y olvidarme de esta maldita tierra. ¡Pah! Entre la cueva ahí no había nada. Bueno, sí, estaban los lienzos, los famosos lienzos. Y Juan fue el que me hizo caer en la cuenta de que era un testimonio realmente importante. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¡Han llegado! ¡Han llegado! ¡Han encontrado más! ¡Ah, que son los de Maús! ¡Los de Maús! Los de Maús, no sé quiénes son. Bueno, estoy tomando declaración. ¡Me están tomando declaración! ¡Un momento, un momento! Pues sí, eso era. Que los lienzos, que fueron muy importantes. Y empecé a dudar de mi incredulidad. Sí, eso. ¡Oh! ¡Oh! Solo un resucitado podía salir de allí sin tocar los lienzos tal como estaban cuando nos enterramos. Lo vi y creí. Se lo dije a Pedro. ¡Olvídate de los ladrones! ¡Olvídate! ¡Olvídate! Ningún ladrón hubiera sido tan meticuloso, tan exacto, tan preciso. Y más vivo que nunca, era Jesús, glorioso, ¿cómo lo explicaré, cómo lo explicaré, cómo lo explicaré, no puedo explicarlo. Jesús, ¿cómo lo explicaré? Jesús resucitado. Bueno, yo hubiera entendido una bronca, una corrección en toda la regla. Sobre todo hacia ese Pedro, yo, fanfarrón. Fui un fanfarrón, sí, fui un fanfarrón. Él era amable, cariñoso. No tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Y ya sabéis, de la segunda pesca milagrosa, y aquel día cuando tres veces me preguntó, Pedro, Pedro, ¿me amas más que a esos? ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Claro que te amo! ¡Tú lo sabes todo! ¡Tú sabes que te amo! Jesús resucitado era el de los caminos de Galilea, el de la última cena, era Jesús glorioso todo a la vez. Yo le besé aquellas heridas y se las besaría mil veces, sí, mil veces. Bien, las heridas estaban allí, estaban allí, claro que estaban allí. Jesús resucitó con sus heridas, con su trofeo, con la señal de los clavos, de los pies, del costado. Tomás puso los dedos en su costado, en su mano. Yo besé su mano muchas veces. Ni sé, ni quiero saber de aquel asunto. No sé por qué usted me pregunta. No lo sé. No sé si estuve de guardia. No lo sé. No sé. Ya di las explicaciones pertinentes. ¿Y quién es usted? ¿Qué? ¿He hecho? ¿Cuántas guardias he hecho yo aquí en esta maldita Jerusalén? ¿Cuántas he hecho? Y todas bien hechas. Ténganlo usted por seguro. Que nosotros robamos su cuerpo. Sí, sí, sí. Nosotros robamos su cuerpo. Yo llegué allí y agarré a uno y después al otro y después al otro. Claro, como que Pedro puede con todos. Claro, claro, claro. ¿Y qué? Y fueron diciendo que habíamos robado el cuerpo. ¿Y qué pasa cuando un soldado abandona su guardia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pena capital. Es pena capital entre los romanos. ¿Y por qué no lo aplicaron? Ay, ahí lleva Gatón. Gato encerrado, gato encerrado. Había un acuerdo. Bueno, realmente ellos mismos no eran conscientes de la tontería que acababan de decir. Ananás y Caifás, ay, qué error, qué error, qué error no cometisteis uno tras otro. Qué manera de violentar el sepulcro, qué manera de violentar el sanedrín, de desprestigiar a nuestro pueblo. Yo le cedí el sepulcro, mi sepulcro, a Jesús, qué menos, qué menos, qué menos. Enanás y Caifás, no se les ocurre que pedir una guarnición de romanos que custodiaran el sepulcro. Mi propiedad, mi propiedad, otro atropello, otro, otro más. ¿Qué si los judíos matamos a Jesús? Él era judío, yo soy judío, Juan es judío, Andrés es judío. ¿Qué me dice usted? Por Dios. Nosotros los culpables, nosotros fuimos las víctimas, las víctimas. No, 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 Claudia, no te equivoques, fueron ellos, ellos, pueblo de insurrectos, pueblo homicida. Fueron ellos, Claudia, no te equivoques, fueron ellos. ¿Culpables? Mire, el sanedrín, sepulcros blanqueados. Téngalo claro. De ninguna manera, de ninguna manera, Caifás representaba a todo el sanedrín. De ninguna manera, aquella chusma representaba al pueblo. De ninguna manera. Miedo, pasamos miedo, pasamos miedo, bendito miedo, bendito miedo, que menos que pasar miedo por Jesús. Miedo. Bien, fue mi mujer la que me sugerió que quizá podría cederle el sepulcro. Claro, 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 claro que sí. Fue idea suya. Qué contenta, qué contenta estuvo María, qué contenta. Qué mujer, qué mujer, qué mujer. Qué alegría. Cincuenta sepulcros tuviera cincuenta, le daría. Cincuenta. El sepulcro se había quedado vacío. Yo después no me enterré allí porque pensé. Está despertando tanta expectación entre los hermanos que querrán entrar todos a mirar. Y yo allí, mi cadáver allí encima, no, de ninguna manera, busqué otro sitio y aquello lo dejé para una domus, una iglesia. Que representó para mí todo aquello, se lo dije a Pedro. Pedro, yo, al punto más lejano, si me faltó fe, espero que no me falte ahora. Ciertamente, ciertamente, puedo afirmar que el amor de Jesús, que el amor de Jesús hacia mí y el amor mío hacia Jesús, fueron en aumento. Que si nos cambió, yo me quedé con el primado a cuestas, qué responsabilidad, ser su sucesor. Pero percibí, noté, fui notando, su gracia, su ayuda. Gracias.